Bueno, aquí hay otro problema. Dos en uno estamos. Justamente vemos que los muros realmente no están. La situación está compleja. Aquí hay una pérdida de material que puede en cualquier momento peligrar la casa. Cuéntanos un poquito de la situación y cómo se puede solucionar todo esto. Mire, con respecto a la situación que ocurre aquí puntualmente, esto cuando se entregó a la población se hizo un tabique con rollizo, el cual duró dos años, tres años, y ahora se pudrió y se empezó a caer el material y se está empezando a ir el material. Aquí cae una lluvia fuerte y este material se va a seguir yendo hacia el sitio del vecino y estamos peligrando las dos casas, la casa de la vecina y la casa mía. Yo envié dos correos a la dirección de obras de la municipalidad, el cual tuve tratando de que me oriente, porque de verdad uno no maneja este tipo de información viendo de quién me puede ayudar. Esa fue la consulta que yo hice en la dirección de obras. ¿Quién me puede ayudar con el tema del muro? La respuesta de la municipalidad fue que ellos lo veían, que ellos lo veían, pero que como estaban en pandemia, que el teletrabajo, que la cuestión y que esto que lo otro. Esa fue la respuesta que me dieron. Cuando yo vi a insistir para ver qué es lo que había pasado, no tuve más respuesta. Y quedó esto así. Yo estoy tratando de ver la manera de juntar un poco de plata para ver con el vecino de allá, que a él también le sirve de poder solucionar esto, pero no lo podemos hacer como el tiro. Entonces, así como es el clima aquí en la región, va a caer una lluvia torrancial de repente y no quiero pensar lo que puede pasar si es que la casa se empieza a desmoronar y se empieza a ir para atrás. Bueno, otro tema entonces que le dejamos de tarea a nuestras autoridades para que se preocupen justamente por los vecinos, que ponen en común esto a través de los medios de comunicación.